¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Mi opinión es una vez más a mi canal de Hola, soy Ali Espero que se encuentren súper, súper, súper bien Hoy día es... ¡Dominguito Rico! ¡Yeah! ¡Miren, tengo visita! ¡Vamos a cuidar la tierra! ¡Vamos a vivir mejor! ¡Ay, no me estilla porque después el copyright, ustedes saben! Miren, ya es pasadito, ya de la hora de almuerzo, son como las 4 de la tarde Y tengo una visita en mi casa, Miguel Es mi sobrinita más bonita, ¿cierto, mi chanchita? Tengo a mi sobrinita y mi papá se acaba de ir Y miren lo que me mandó mi mami, les voy a mostrar ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean lo que me mandó mi madre! ¡Redoble tamboré! ¡Oh, qué rico! Voy a abrirlo bien, espérenme ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡Miren, qué rico se ve este pie de limón, chiquilla! ¡Espectacular! Vamos a comer un trocito, ustedes saben ¡Eh! ¡Gracias, mami! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, gracias, gracias! Mi chanchame, miren ¡Ay, gracias! Para tomar una cecita dulce O ahora, que mi gordito me va a hacer un cafecito Para compartir un cafecito con un trocito de pay Hoy ha sido un rico postrecito Así que eso, chiquilla, en eso estamos Voy a seguir compartiendo aquí con mi chanchita linda ¡Mmm, qué pegajosa! Y nos vemos en un ratito, dominguito rico Y ojalá estén descansando a todos Y pasándolo súper bien su fin de semana largo Les mando un besote Y ella me trajo mi chanchito, mi café Con mi postrecito ¡Ah, madre! ¡Esto, mi chancho! ¡Saluda a la chica! ¡Mira, ven! ¡Tofi! ¡Vamos a ti, mamá! ¡Tofi! ¡Tofi! ¡Está pega con los monitos! ¡Mira cómo los... ¿Cuál te pongo? Así que voy a comer Voy a tomar mi cafecito Tranquilamente con mi pastelito Cuidando a mi sobrinita Vean, aquí está mi cafecito Y mi pay ¡Yummy! ¡Provechito! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a mi canal De Hola Soy Ani Espero que se encuentren súper, súper, súper bien Hoy día es... Martes... ¡No! ¡Ali! Hoy día es... ¡Miercolesito rico! ¡Yeah! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh! ¡Mita de semana, chiquilla! ¿Cómo voló? ¡Cómo voló! Perdónenme la cara de culo, por favor Tengo una cara de potito Potito no lavado, eh Que miren Me levanté como hace una media hora Son como las nueve Y hoy día me toca Mi ejercicio, chiquilla Y va a venir mi entrenadora A la once Así que tengo un rato Para echar una ordenadita Aquí en mi casita Porque... No está tan desordenado No, 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 no No está tan desordenado Pero igual Acomodar los silloncitos Ustedes saben Pues quiero pasar la aspiradora En la alfombra Y dejar un poco ordenada En la cocina Ustedes saben Así que eso Estaba viendo una película Tía Es muy buena En... En el cable En el cable En el cable Está muy buena Se llama... Por si la ven, chiquilla De verdad Eh... Se la... ¿Cómo se llama esto? Se la recomiendo Se llama Gravedad Parece que se llama Está muy buena Muy buena esa actriz Así que eso Voy a seguir ordenando Y cuando llegue a mi entrenadora Y les voy a estar mostrando Bueno, chiquilla Cualquier rato Que no la veo La extrañé mucho Sí, sí Eso fue así Que lo veo en un ratito Amigas Vean Ya me he hecho una buena Manita de gato Ay, ya Sí, ya me puse un busito Ya tengo mi casa Pinche, pinche, pinche Impecable Ya pasé el aspirador En la alfombra Dejé el espacio Para empezar a hacer Los ejercicios Vean Me hice dos moñitos Dos moñitos Me puse el busito Y unas zapatillas cómodas Y nada Pues ya está Todo bien ordenadito Corrí la mesa para allá Miren Puse la mesa aquí En la cocina Mientras Para tener ese espacio Ustedes saben Así que nada Esperándola Le faltan como cinco minutos Ya me dijo Que está por llegar Así que eso Vamos con todo No vamos a ir Día mi colecito Rico Ahí tengo mi estufita Que en la mañana La prendí Está bonito el día Chiquillas Miren Está bien Bonito el día Ahí el rayito De sol que llega Vean Este es el rayito De luz que llega Qué bonita Esta Tira flores rosaditas Y moraditas Vean Bien bonita Esta Mision Joss Mientras llega Voy a estar poniendo Música Porque me gusta Hacer gimnasia Con musiquita Así que Obviamente voy a bajar El volumen Cuando esté grabando Y lo voy a poner En cámara rápida Pero Así que ahí Les estoy mostrándolas Quiero mucho Sigan los pasos Chiquillas Hagan educación física Conmigo Hagamos ejercicio Mujámonos un poquito Para que en el verano Música Música Gracias por ver el video 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 Casi te Montreal Y llamo 1-1½ por 3 Porque estamos comiendo menos Si no quiero que se pierda comida Entonces Bueno Bajamoslo antes haciendo 2 tazas Pero le digo al gordo que mejor haga 1½ limpi Yo lo que más tomo Del coco Ya vamos a dejar el arroz listo Y para empezar Que se se fría Ciento que se pongan Un poquito negritos Nuestros cabillitos de Angel Se ve bien bueno para que después le podamos Sofrir un poquito con el arroz Pero no es tanto el arroz Porque ya con el sofrito queda bien ricos ¿Está hirviendo el agua, amor? Sí, ya la vamos a apagar, vamos a cambiarnos mejor. Cuidado, no se vaya a quemar mi vida. El más bueno, ese es el más bueno. Caco, ese. Uy, se me secaron las flores, hay que cambiarlas. Estamos con todas las ganitas. Es divertido esto. Ah, amor, ya lo dijiste ya tres veces. Está la cuarta. Aquí estamos picando más el pollito. Pollito, pollito. Para que quede súper picado. No, es para el relleno del tomatito. Miren qué bonito el color que queda, miren chicas. Ese es el color que tiene que quedar. Según mi chef, el Mano le tecarecuete. Sí. Mano lo camina. Es el color así como... Sí, real es doradito, tostadito, sí. Parece un fideo turro, parecido a la mitad. Qué rico, güey. Ya, vamos a echarle la agüita, amigos. ¿Ya? Dos de agüita, bebé. Y un poquito más por los fideitos. Digo, ah, no, porque quizás así... Más, mejor. Vamos a echarle ahora la sal. Sal suqui. Ahí tenés salita, papi. Disculpa. Disculpa. Vean qué rico. Entonces ahora como ya está hirviendo al tiro, hay que ponerle el tostador. Correcto. Parece un tutorial. El tosta tosta. El tostador. El tostador y lo tapamos. ¿Así me enseñó la botana? Sí. Entonces ahora vamos a echar el pollito. Vengan para acá. Acompáñenme. Ah, para ya. Y la así tonta personal. La así tonta. Ya. Ese es para guardar para el relleno. No es mucho. La pindi. Y ya. Sí está bien, amor, porque se le echa mayo y se rellena el tomatito. Porque aparte con lo que le sacáis del tomate, también se pica en cuadradito y se junta toda esa mezcla. Mira, cabrón, frito. Mira. Tienes que calentar el pollo. No, mi amor, porque el tomate frío y el tomate relleno no está caliente. Ni amor. Nada de un tomate caliente. Sí. ¿Acuérdense del arroz? Tapelo nomás, mi amor. Ya. Vamos a continuar con lo del tomatito, pero como yo no sé mucho, voy a preguntarle primero a la guatona cómo empiezo. Sí, pues con una cucharita, vamos a chiquear. Ah, ya. Pero primero le hago el... Yo también quiero. Una cucharita y así el... Así. Ya están lavaditos ya los tomatitos. Vamos a hacerle el hoyito. Ah, ya. Un circulito. Como una calabaza cuando... Claro, y después con la cucharita y todo lo que es la sobra lo voy a echar aquí porque después hay que partir los cuadraditos para mezclarlos. Así es. Ya. Miren, ahí está la mezclita, rica, rica. Que no se vea tan seco. Qué rico. Ahí está, todo. Yo me gusta el sonido que hace, es como que... ¿Cuánto le faltará al arrocito? Yo creo que ya está. No va a sonar. Ya tenemos los tomatitos ya. Ah, qué rico. Ya tenemos la patita de pollo de lo que hicimos. A mí me pueden echar... No, todo. Si es pollo, con tomate y mayo. Ya. No, no, no. Lo voy a que no pude. Sí. Vean. Se ven bien bonitos los colores. Echalo un poco. Para ese color, piel. Re bonita. Echalo un poco. Mira, esa planta. Con el... Vamos acá. Como que al mie te vas a hacer un poco más. No importa, más quiero hacer. Se ve bien rico el platito de mi chanchita. Con todo el cariño Sí, le falta un poquito más Está nervioso Sí, de a poquito De a poquito, ¿cierto? Sí, aquí yo estoy más acostumbrada a las cámaras Porque cuando era chica yo era famosa actriz de Hollywood No, no es cierto Pero ya, qué rico Ha estado bien divertido Huele rico, quiero puro comer Ahora el hijo estaba diciendo Que quería que cocinar a todos los domingos Todos los domingos Así que no la des así, pues estaría rico igual hacer cosas nuevas Y después hacer más retos con los amigos Estaría bueno Me han retado Me han retado, ustedes no saben cuánto Pero miren Ahí está el arrocito de mi chanchito Vean, espérale, les voy a mostrar el arrocito Ahora ve cómo queda Él va a hacer unas porciones ahí Dos nomás para nosotros, no tanto Gracias a mi vida Con amor Se marearon Ahora mi plato Ahí, 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 ahí nomás Ahí, ahora aplasta, aplasta A ver si le sale más el plato A ver, a ver, a ver ¡Robre Tambores! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya! Estamos listos Espérate, espérate Ya, Manolete El reto está cumplido Está cumplido, vean Ahí está Con tomate con tomate con tomate con tomate con tomate de relleno, una cubierta de lechuguita y una aceitunita arriba ¡Uy, qué rico! ¡Va a servir! ¡Bueno, amigo! Chiquillas, ya nos vinimos a sentar, ahora vamos a comer en el comedor Si no, comemos aquí de flojito nomás Yo no voy a tomar mi viejo tampoco Así que ¡Qué rico! ¡Vean! ¡Qué rico, qué rico! ¡Yami, yami! ¿Qué al leito no le gusta el aceite? ¡Sí! ¡Manolete! ¡Qué reto está cumplido, amigo! ¡Cumplido! Vamos a probar ahora, vamos a ver el veredicto Sí, mejor, lo que hizo mi gorda Se ve bien pinche bueno Sí, ¿por qué? Miren, ahí está el cerrito de arrocito Nosotros poquito, como ustedes saben Miren el cerrote de él ¡Ja, ja, ja! Es de cinco pisos El arroz Y el de nosotros es de dos pisos Y el tomatito relleno con la lechuguita ¡Amén! ¡Amén! Esperen, esperen ¡Amén, chiquillas! Aprovechito, vamos a comer ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Vamos a comer y vamos a dar el veredicto Sí, sí, eso iban a decir Sí, sí Así que vamos a probar Espérate ¡Amigas! Espérenme Quedamos bien pinche satisfechos Estaba muy, muy, muy rico Nos comimos todito, mi gordos Y otro poquito Porque estaba bien sabroso Y ahí va el hijo Ahí va, ahí va Vamos a poner notas Y ya, pues está bien rico Gracias, Manu De verdad, gracias familia Pavetti Gracias, gracias por haber Pensado en nosotros Y habernos nombrado Y así nos divertimos un ratito Y el gordito nos atendió Y así yo descansé también Así que gracias No siempre pasan estas cosas No, no siempre Así que es un milagro Ella Es verdad Y quedó bien pinche sabroso Del uno al siete Y yo le coloco un siete Un siete Estaba bien rico ¿Y tú, hijo? Del uno al siete Real Real Un seis Un seis ¿Y tú, amor? La verdad Quedamos bien satisfechos Y comimos bien sanos Sí Porque en realidad Era como lo único Que era el arroz Y los poquitos fideos Pero era una porción Pequeñita Ustedes vieron Madera, lechuguita Saladita, tomatito Sí, estaba bien El pollito Que era cosidito Y eso Así que nada Gracias, amorcito Te amamos mucho Gracias, estaba súper rico Gracias, amigo Y nada Vamos a dejar este videito Hasta aquí Para subírselo Y ahorita los altiro Las queremos mucho Con todo el cucharón Les mandamos muchos besitos Los vemos Hasta la próxima Chao Hay que mandar saludos después Oh, pero el videito de mañana Yo creo Porque ya Para mañana vamos a mandar Todos los saluditos Que debemos, chiquilla Las queremos Que estén muy bien Chao Cuídense mucho Cuídense bien Gracias, Manolete No, pues Suplídense Suplídense Amigo Marcel Au, cualquier cosa Besos Hey, a la amiga Ay, pórtense bien Y si se porta mal Cuídense el tamal Nos vemos Sociales Quería una consulta, Manolete Y la prueba es Es con todo incluido Con la balonaza Y todo, ¿no? Ah, sí Sí Que la balonaza Que la balonaza Que la balonaza Ahora sí Chao No Sí Estamos en el video Chau 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 Gracias.